La música del inframundo de la salsa Vampiro Vete, vete amor Y siéntete libre Límpiate mis besos Para que no se noten en el trasiego De la noche Vete, vete amor Y vuela, vuela libre Ya nada te detendrá Las aves son felices Muriendo en libertad Guarda bien aquel arraje de ternura Que una vez inspiró Tu antiguo calor Bórrame, bórrame de tu conciencia Y esconde bien Detrás de tu sonrisa Esa imagen indecisa Para que no traiciones Es tu nueva ilusión Que no queden huellas Para que tus pasos Olviden el camino Que los dos recorrimos Bórrame ahora Que no queden huellas Bota todos los indicios Analiza si es preciso Olviva de este amor Bórrame ahora Que no queden huellas Y es que tu boca Tu boca Siempre llevará mis besos Este es un éxito DJ Vampiro Con el ritmo en la sangre Y es mejor que me borres Que no queden huellas Ha salido de mi vida Como el ave que volar En su vuelo Es inocente Y es mejor que me borres Que no queden huellas Bórrame de ti De ti Ya yo no vuelvo contigo Jamás Natural Bórrame de ti Bórrame de la nostalgia Y al verte perdida No roce tu alma Bórrame de ti El filo del remordimiento No corte tu dicha No Bórrame de ti No borras el riesgo De nombrarle en su cara Bórrame de ti Para que tu nuevo amor No pague tu error DJ Vampiro DJ Vampiro No Bórrame de ti Gracias.